Tras su debut en 2014, Ronaldo Cisneros ha sido campeón goleador en los torneos de las categorías Sub-17 y Sub-20 con el Santos Laguna. Otra muestra de su letalidad frente al marco rival es que obtuvo el título de máximo romperredes en el campeonato de CONCACAF de este año. La selección conlleva algo de mi debut, yo estaba concentrado, de hecho mi primera concentración con selección, estaba concentrado y no terminé la concentración porque me hablaron de Santos que me necesitaban acá en el primer equipo. Regresé a Torreón con la ilusión de salir a banca y por qué no jugar y debutar. Concentro con el primer equipo y gracias a Dios se me da la oportunidad de debutar y la verdad que es un recuerdo muy lindo que va a quedar para la historia. Ronaldo, quien fue bautizado así por su padre en memoria del fenómeno cuando jugaba en el Barcelona, es un goleador en formación, pero su mentalidad de triunfo y calidad humana está a prueba de cualquier circunstancia. Siempre voy a estar contento que esté en la selección, es lo máximo que puede haber, yo pienso y pues ahora que lo veo ya poco a poquito subiendo, subiendo y subiendo, pues ojalá que un día también lo pueda ver en la selección mayor. Y una vez tuve un sueño que él jugaba en la selección nacional junto con Oribe Peralta y Jareth Borghetti y desde ahí fue que yo dije a lo mejor Ronaldo algún día podría ir a la selección. Pues él siempre, siempre que se fija una meta siempre la cumple, siempre hace todo lo posible, trabaja, tiene fe, es lo que también siempre nos inculca mucha fe, tener siempre mucha fe y siempre nos dice cosas muy bonitas que dice la Biblia. Él ha respondido a todo, he sembrado y él me ha dado frutos.